Es la resolución del concurso abierto y permanente, que en la actualidad tenía una resolución provisional que afectaba a 2.700 personas, funcionarios de nuestra comunidad, y que teníamos pendiente de resolver con una fecha máxima de este jueves 14 de noviembre. En virtud del alto nivel de litigiosidad que ahora mismo existe respecto a este mecanismo de concurso abierto y permanente, también de las RPTs y el catálogo en el que está sustentado, vamos a adoptar una resolución definitiva en la que publicaremos el aplazamiento de la eficacia del acto, de tal modo que la resolución definitiva va a indicar a los funcionarios cuál es el puesto que se les asigna, pero vamos a esperar a que se resuelvan los litigios existentes, ahora mismo en los juzgados y en el TSJ, por un principio de prudencia y por un principio también de garantías jurídicas, tanto para los afectados como para la propia administración pública. Sabemos que no es la mejor de las soluciones, pero en caso de que hiciéramos una resolución con eficacia inmediata, podría suponer que un funcionario al que se le destinara a otra ciudad y comenzara a desarrollar un proyecto de vida personal allí, incluso con la adquisición de una nueva vivienda, el traslado de su familia, si luego los tribunales echaran para atrás el concurso, la RPT o el catálogo, retrotraer esas situaciones personales les generaría yo creo que un grave daño, que es mucho peor de lo que estamos proponiendo ahora, que es esa resolución definitiva, pero con eficacia aplazada. A esto se añadirá una cuestión adicional y es que hay otro concurso que procede del año 2014, que tiene 269 plazas pendientes de un incidente de ejecución de sentencia también a su vez y que no se publicarán en la resolución definitiva con eficacia aplazada, también por esa misma cuestión. Estamos pendientes de que se resuelva el incidente de ejecución de sentencia. Vamos también a comprometernos con los sindicatos en empezar a negociar un nuevo catálogo de puestos tipo, una nueva RPT dentro de ese compromiso que existía de la legislatura 2015-2019 de hacer negociaciones cada seis meses dentro de este principio también de buena fe con la negociación con las organizaciones sindicales para tratar además de que este nuevo catálogo, o esta nueva RPT que negociemos pueda eliminar aquellas cuestiones que han generado mayor litigiosidad y que podamos avanzar sobre posiciones más seguras para todos.